Yo loco como a tener niña, que si no entenda lo que tú tienes Que mi mamá dice una番amá Toma tu chichi toita la keepcha, to nómia Toco belloca, humo, si la maté y no se separately Así las amigas que eso se trata Si tú eres mi gata No loco que estás, no te amo más Yo loco como a tener niña, que si no entenda lo que tú tienes Yo loco como a tener niña, que si no entenda lo que tú tienes Yo enredo el video, yo eh, yo la que está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!